Caballeros, la deficiente administración de Inglaterra del Rey Juan provocó una invasión para derrocar su débil gobierno. Wallingford. En Wallingford, a la sombra del castillo, la facción de Matilda, comandada por su hijo Enrique, demostró que seguía dispuesta a pelear con el Rey Esteban por la corona. Pero tras 15 años de conflicto, ambos lados habían tenido suficiente. Así que hicieron un trato. Matilda cedería su derecho al trono, con la condición de que cuando Esteban muriera, le sucediese su hijo mayor Enrique. Un año después fue coronado Rey Enrique II, y procedió a expandir el reino creando el poderoso Imperio Angemino. Pero una vez más, aquello que el rey dedicó su vida a construir, fue lo que sus hijos estaban destinados a destruir. Tío, ¿no está? No hay una reina súper mítica del Imperio Angemino, tío. El rey Enrique II tenía cuatro hijos. El Eanor de Aquitania. Y había planeado dividir su reino entre ellos. ¿En serio, tío? Esto es típica bobada, tío. Pero estos rivalizaron por el dominio. Contra todo pronóstico, el hijo menor de Enrique, Juan, se hizo rey. ¿En serio? Pero el rey Juan no gozaba de gran popularidad. Normandía, Francia. Pero no habíamos quedado que a Inglesa. El Imperio Angemino que había ganado su padre. Y fracasó al intentar recuperarla en unas carísimas batallas. No. Pagadas con los impuestos de sus súbditos. No. Finalmente, los varones de Inglaterra no pudieron más. Sublevación. Para una Juana aceptar una carta que restringiría su poder. ¿En serio? La carta magna. Pero traicionó lo pactado. No jodas. ¿Cuántas veces nos están poniendo el estrecho de Dover, tío? Furiosos, estos se rebelaron. E invitaron al príncipe Luis de Francia a invadir Inglaterra. No, ratas. En 1216, Luis navegó hasta Dover y se propuso capturar su icono. Tío, me estoy compadeciendo los ingleses. El castillo de Dover. Controlado por fuerzas leales al rey Juan y comandado por Hubert de Bach. Describió el castillo como la llave de Inglaterra. Tenía razón. Si caía en manos francesas, también lo haría el reino. ¿Cuánta gente ha intentado invadir Inglaterra, tío? ¿Y pa' qué? Con el tiempo de mierda que hace yo. Vamos a ver. Ahí está. El rey Juan había enfadado a los nobles. Tío, tiene pinta de que esto no va a acabar en Azinkur. Supongo que Azinkur lo cubrirá la guerra de los 100 años. Pero yo creo que Azinkur sería como un buen momento para terminar la campaña en Inglaterra, sinceramente. Que eso es un poco la dinastía normanda, ¿no? Supongo. Supongo que sigue siendo la misma dinastía. Bueno, ahora veremos en qué acaba la cosa, tío. Pero tiene... Lo digo un poco por la timeline esta de aquí. Pone 1216 Dover, ¿sabéis? Pero bueno, tío, en serio, lo de dividir tus territorios entre tus hijos, tío, es sin tear. Al pedirle la invasión de los varones rebeldes, el ejército francés del príncipe Luis lanzó un asalto al castillo en Dover. Tras abrir una grieta en las defensas externas, los invasores acometieron los muros del castillo. La guarnición de Dover se enfrentaría a los franceses con entereza y voluntad de hierro. Dover no podía caer. No, no. No puede caer Dover, chicos. Ok. El comandante Hubert de Barth reunió a sus hombres para detener a los franceses y defender el castillo. ¿Qué tenemos por aquí? Tengo oro. A esto vamos a mejorarlo, ¿no? No tengo mucha piedra, madera reforzada. Tío, esto es brutal. Voy a mejorar a muerte esta fortaleza, tío, porque yo creo que nos puede venir bastante bien. Y, tío, quiero mirar... A ver, estamos haciendo aldeanos. Un monasterio, supongo que estaría bien sacarlo. Y aquí me atacan también. Fuck. Si miran lo que tenemos... Aquí tenemos para sacar arqueros de tiro largo. Que no nos cuesta oro, ¿verdad? Vale, voy a sacar unos cuantos. Y estos voy a sacarlos aquí para reventar a sus arqueros. Ok, están pegándose los huevos. Vale, a ver, ¿qué más podemos ir haciendo? Aquí tenemos las mejoras hechas. No, estamos en A3, por cierto. Si voy a ir sacando arqueros, tío, yo creo que es lo suyo. Vale, estos que vayan haciendo unas granjas por aquí. Y tenemos capacidad de... ¿Estamos bien de capacidad? ¿Cómo vamos? ¿Me están entrando o qué? Sí quiero reventar a estos arqueros, tío. Perdón, ballesteros, ¿no? ¿Estos han subido aquí? Vale, aquí nos estamos hundiendo, creo y espero. ¡Hemos frustrado el primer ataque francés! Nice. No os vayáis muy lejos vosotros. Vale. A ver, vamos a empezar a sacar cuarteles. Willinkin ha llegado al sur. El experto arquero y firme patriota, conocido como Willinkin de los Will, comenzó a armar una resistencia contra la invasión francesa. Ok. Decido a mantener la corona en manos del rey Juan, Willinkin reuniría a todos los arqueros disponibles para la causa. Fuck. Ante la duda vamos a hacer otra granja. Vale, he puesto mal, tío. Siempre las pongo mal. Bueno, igual me la cargo, tío. A ver. Usa Willinkin para reunir arqueros de tiro largo de Dover. Preparate para el segundo ataque de los franceses en 10 minutos. Ok. Pues entiendo que tenemos que ir reuniendo a estos tipos. Produce comerciantes adicionales. Teníamos por aquí un mercado, ¿verdad? Claro, no tengo oro. Esa es la gracia, ¿no? Esa es la gracia. ¿Y dónde está mi mercado? Tío, ¿te imaginabas que este juego tuviera hotkeys? A ver. Aquí tenemos para arqueros. Igual tengo que hacer el mercado, tío. Porque no lo encuentro. Plan, cero idea de dónde está el mercado. Nah, pues entiendo que no existe. Vale, hace un mercado. Vale. Y tenemos que producir tres comerciantes. Vale, a ver. Willinkin campeón. A ver, me están marcando producir comerciantes aquí. Ah, pero me cuesta oro. O sea, que hasta que no vuelvan nada. Vale. Y aquí me están diciendo reclutas de arqueros. Vamos a traer estos aquí. Tengo que hacer algún poder. Algo, descarga de flechas, movimiento. Aumenta la velocidad de movimiento. Mola. Vale. Bueno, intentar cumplir ambos objetivos. Tío, el problema es que no vamos como muy bien de oro, ¿no? Bueno, aquí un poco como podamos. Vale. Pueden hacer estos algo más. Con sus arqueros congregados, Willinkin planeó tender una emboscada a las máquinas de asedio francesas de camino al campamento enemigo. ¿Cómo pasamos por aquí? Tiene una emboscada. ¿Cómo llegamos hasta ahí, bro? Sí, sí, sí. Voy. Voy a seguir sacando arqueros. Aquí podría hacer más gente también. Hay una herrería aquí también. Y aquí puedo sacar hombres de armas. A ver, Willinkin. Claro, yo supongo que van a pasar por aquí, ¿no? Voy a intentar pillar a estos reclutas. Y aquí lo de los comerciantes, tío. Es que son caros. A ver, ¿puedo vender si no comida, no? ¿Qué me falta? Ahora me falta madera. Ahí está. Vale. Vale, ya es sin tuyo. Que vamos a ir un poquito mejor. Tiene una emboscada con armas de asedio francesas para debilitar los ataques. O sea, ellos vienen por aquí. Claro, ¿y por dónde van a pasar? Entiendo que van a pasar por esta zona. Venga, corred. Vale, ¿puedo mandar al Willinkin solo? A ver si lo consigo seleccionar. Vale. ¿Puedo mandar al Willinkin solo a por estos? Ah, no. Ya no me hacen falta más. Vale, espérate. Vale, os voy a poner rollo aquí. Sí, sí, sí. Vale. Que mantengan la posición. Ok. Vale. Lo que me está faltando es madera, tío. Vale, ¿puedo mandar aldeanos? Aquí teníamos como un campamento maderero, ¿verdad? Y aquí no puedo producir aldeanos. Así que voy a mandar aldeanos para allí. Aunque bien podríamos producirlos en otro sitio y tal, pero bueno. Vale. A ver, vienen por aquí. Mierda. Mierda, no vienen por aquí, ¿eh? Joder, ¿y dónde los meto, tío? O sea, aquí no creo que les podamos ganar, ¿no? O sea, me puedo cargar a estos de aquí, aunque lleguen algunos. A ver, estoy aquí y descarga de flechas. A ver, mantener posición. A ver, son poquitos. Yo entuyo que aquí no me están viendo. Produce conversiones adicionales. Claro, es que van a venir oleadas todo el rato, ¿no? Intuyo. Joder, aquí tienen muchísima peña, ¿eh? Igual tendría que haber sido más rápido ahí. Pero bueno. Puedo seguir produciendo arqueros. Mira, los puedo mejorar a veteranos. De hecho, voy a cancelar todo esto. Vale, y aquí vamos a producir más arqueros. O sea, otra cosa no, pero arqueros vamos a hacer unos cuantos. Aquí de momento parece que no va mal la cosa. A ver, me van a llegar un par de asedios. No son muy tochos, pero obviamente son porcueros. Llegaron a su campamento de asedio, engrosando así las filas para su próximo ataque al castillo. Ya, eso es duro, ¿eh? Nivel de refuerzos enemigos. A ver, le he matado tres. Le mato tres. Que es una putada igual. O sea, que me han llegado con dos, ¿no? Van a venir muy fuertes. Ahora, lo que puedo hacer es intentar ahora ir corriendo hasta mi ciudad por tener más tropas para defenderme. Debería hacer tropas de melee igualmente, ¿no? Esto es... Hombres de armas y lanceros. Creo que quería hacer aquí más hombres de estos, ¿no? Voy a ir mejorándolos. Vale, hemos terminado aquí. ¿Esto qué es? Aquí no puedo hacer nada, ¿no? Si los intento traer hasta casa... Voy a intentar traerlos aquí. Claro, pero es que aquí tiene una de peña que flipas, ¿eh? Bueno. Hay que aguantar el segundo ataque de los franceses ahora. De arqueros más o menos vamos bien, creo. Ahora tengo mucha comida, ¿eh? Voy a venderla por oro. Vale, estos están produciendo. Aquí podríamos mejorar esto también. Y eso, voy a sacar arqueros, bueno, pues como loco. Vale, el tema es que creo que no voy a poder hacer mucho con estos. Lástima porque me van a venir con dos asedios y eso será problemático. Ahora me puedo intentar poner por este boss e intentar pillarle algo. En plan, en sí le podemos debilitar un poquito. Pero bueno, da bastante miedo, la verdad. A ver, le hemos debilitado un poco dentro de lo que cabe, ¿sabes? Podría ser peor. Voy a intentar meterme en este bosque. Y ahora si me matan a estos, pues yo qué sé, ¿sabes? Aquí hacía esto. Produce un segundo el tiempo entre disparos de arqueros de tiro largo. Pero bueno, vamos a subir por aquí. En plan, voy a intentar matarle cosillas por aquí, ¿sabéis? Claro, porque entrar a la ciudad... Aquí no puedo hacer un hueco. Los puedo dejar por aquí. Un poco preparados. Vale, ¿esto qué es? Vale, aumentar el daño. Voy a vender más comida. Vale, aumentar uno la armadura. Las torres de vigilancia obtienen 30 de... Vale. Aumenten uno la armadura a distancia de todas las unidades de asedio. Los arqueros obtienen más casillas de ataque. Mola eso. Tenía que hacer realmente más... Más caravanas, posiblemente. Vale, quiero todo esto, ¿eh? No, más maquina de asedio. Esto me va un poco igual. Esto lo quiero. Y esto también. Es que las mejoras estas son brutales, tío. Lástima no poder pasar. Pero bueno, a ver. Seguimos produciendo unidades. Una cantidad bárbara. Entiendo que mis aldeanos sí que han llegado aquí. O sea, what the fuck. Podríamos hacer un fuerte, tío, ahora que lo pienso. Podríamos meter alguna fortaleza más aquí. Estoy un poco bobo por no pensarlo, pero... Vamos a darle. Voy a sacar aquí unos aldeanos extra. Y que me hagan fortalezas. Normalmente podríamos tener más de haber sacado esto. ¿Puedo subir edad 4? No, hubiera estado tremendo. Vale, comienza el nuevo ataque. Va a ser duro, ¿eh? Vale, estos no los han movido. Voy a sacarlo todo, tío. Y estos de momento no los muevo. Porque es que sí entiendo aquí tropas. Pero bueno, mis arqueros se lo marcan bastante, ¿eh? Vale, estos son los aldeanos, ¿no? Que me empiecen a construir aquí unos en el cuartel. Y esto va a haber que repararlo. O hacer aquí más cositas. Vale, vale. Mis arqueros muy bien, ¿eh? Aquí arriba un poco peor, la verdad. Sí, aquí arriba un poco peor. Que no mal. Pero un poco peor de esto. Vamos a mandar estos para aquí. Vale. Pondría a todo el mundo a pillar piedra ahora, yo creo, ¿eh? Si pego esto de fortalezas, nos va a venir muy bien, ¿eh? Tienen catapultas también los cerdos. Joder, muy claves los arqueros, ¿eh, tío? Intenta ir sacando más. Más que van chetados, tío. Lo que pasa es que me he quedado un poco sin infantería. Me hemos frustrado el segundo ataque, ni tan mal, tío. Con los arqueros de Willikin debilitando el asedio desde fuera del castillo. La guarnición consiguió repeler a los franceses. Mierda, me he quedado sin piedra, tío. Willikin ordenó a sus arqueros que reanudaran sus ataques contra los refuerzos. Aquí hay más. Intento pillarla. Mierda, ¿van a tener más refuerzos? Mierda, ¿van a tener más refuerzos? Estoy a tomar por culo, ¿eh? Hostia, si traen más refuerzos, estoy muy, muy lejos. Bueno, a ver si vamos trayendo... Joder, ¿van a tener más refuerzos? Mierda, estoy muy, muy lejos. A esto vamos a petar. Qué flipas, gente. Mierda, estoy muy, muy lejos. Aquí hay más aliados, por cierto. Uf, qué liada. Pero bueno, supongo que tiene sentido. A ver, tipo, qué cosa que aprendes, ¿no? Vale, eso. Vamos a utilizar a todos estos aldeanos para ir haciendo más fortalezas aquí. Y tal y cual. A ver, igual no es del todo clave sacar tantos arqueros, ¿no? Pero bueno. ¿Esto qué es? Lo de las armas de asidio me da un poco igual. Y esto es reducir el tiempo de reclutamiento, que está bien. A ver, podría sacar alguna... Ojo, igual llegamos, ¿eh? Venga, corre. Igual llegamos, tío. Es que si debilitó ese asidio, tío... Que van por el norte. Mierda. Van por el norte, fuck. A ver si llego, tío. A ver, son unidades más o menos ligeras. Y ellos van con arietes. Yo creo que podría llegar. Yo creo que... Llegar, llegamos. Intenta ir sacando más unidades. A ver, habría que ir sacando alguna tropa de cuerpo a cuerpo. Así les podemos parar, tío. Esto tiene... Vale, quedan cinco segundos. A ver, yo creo que llegamos, ¿eh? Si puedo atravesar el bosque, vamos. Lo que pasa es que voy ahora con este hombre. La fuerza de la resistencia de Willy King continuó creciendo, añadiendo más hombres hábiles a sus filas. Ya, pero... Así les podemos interceptar, tío. Para qué tensión. A ver, lo bueno es que ahora los curamos. Vale, ya entiendo las flechas en el mapa, tío. Me ha costado un poco, ¿eh? Pero claro, al principio no lo había pillado, la verdad. A ver, si son refuerzos como los de antes, deberíamos ir bien. En este juego no convierten las unidades. Supongo que alguna civilización igual sí que convierte. Vale, vamos de frente, ¿eh? Yo creo que vamos bien de tropas. Y además, ahora que los podemos curar. Este se va a morir muy fuerte, ¿eh? El soldado este que me han dado. Igual aquí hasta podemos emboscar. Oh, no. No puedo emboscar porque no me puedo entrar. No puedo meterme ahí. Vale, voy a atacar. No hay nadie que me ha dado. Y esa derrota que se venga por aquí a hacer algo. Vale, que se queden aquí, ¿no? Yo creo que ni tan mal. Parece que traen más gente ahora. Si me pudiera meter en alguna... En alguna historia, tío. En plan por emboscar. Aquí me tienen que haber visto ya, ¿no? Como lo de curarse. Mierda, unos van por el sur ahora. Sí. Vale, tengo que matar a estos. Y irnos corriendo por abajo. Mierda, el sacerdote. Vale, creo que me da tiempo de interceptar la otra. Por cierto, no debo parar de sacar unidades. Voy a hacer algo de hombres de armas. Vale, la otra va por el sur. Yo creo que nos dará tiempo de interceptarla, pero claro. Ahora debería ser más flojo también el asedio, ¿sabéis? No, el sacerdote. Madre. What? Vale, ya ahora tenéis que ir corriendo. Ya no puedo darle. Ya no puedo darle a la de correr, tío. Bueno, os voy a decir que vengan hasta aquí. Pero se me ha muerto el héroe, ¿o qué? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Vale. Vamos a mandarlos por aquí. A ver, tengo campesinos sin hacer nada. Han terminado de pillar piedra. Ahí tengo algo de piedra. Eh, mierda. Vale. Plantadme aquí otro castillo. Y este hombre no sé qué hace aquí, la verdad. Corre, bro. Creo que llego, ¿eh? Vamos con todo. Sí, sí, llegamos, llegamos. Como siempre, voy a intentar reventar primero de todo a su... A su arquero. Hostia. Claro, claro que corremos en ayuda. Vale, matad a estos. Vale, en un minuto comienza el tercer ataque. Ahora hemos salvado a algunos, al menos. O sea, que hace el límite de población, no me digas. Bueno, ni tan mal, ¿no? Hemos reto todos los refuerzos. Lástima de ese hacer que se ha mochao, pero bueno. A ver, estamos en el límite de población y tengo 12 aldeanos sin hacer ni el huevo. ¿Puedo vender, comprar piedra que diga? Y metemos otra fortaleza. Y esta, ¿le puedo hacer alguna mejora? Falta piedra. Voy a tener que vender comida o algo. O vamos a vender comida. Quedamos bien y voy a comprar piedra. Comprar un cago así. Vale, y voy a hacer el emplazamiento de espigarda. O sea, no creo que ayuden muchísimo estas fortalezas, pero bueno. Mejor que no tenerlas. Vale, aquí esperaremos al siguiente refuerzo. Vale, pues al final hemos salvado un poco los manteles, ¿no? Ni tan mal, tío. Supongo que ahora estos van a atacar sin ningún tipo de refuerzo. Voy a poner más tropas en la muralla. O incluso hacer algún muro defensivo más. Voy a meter un muro por aquí. Voy a meter un muro ahí. Que además se pueden mejorar también. Vamos a hacerlo. Son carillos, ¿eh? Tenía que sacar más caravanas en general, tío. Creo que están... Es que tampoco las veo como muy OP. Vale, comienza el ataque del castillo de Dover. Hombre, bastante, la verdad. Nos los focamos. Y me falta el espigardo. Voy a vender madera, por ejemplo. Vale, voy a meter aquí la mejora de espigardo. Aquí vamos muy bien, ¿no? ¡Ojo! Ah, se los funden, se los funden, ¿eh? Aquí un alcance de más mis arqueros. Son súper buenos defendiendo los... Los ingleses. Una de las sensaciones a mí, ¿eh? Desarticular las fuerzas francesas con Wilkin. Ah, pero estoy a lo de hecho, ¿no? ¿Qué falta? ¿Se han quedado rayados o qué? Ah, vale. Vale, pues... Me pregunto... Vale, efectivamente nos van a traer más gente. La tenaz guarnición inglesa resistió valerosamente para que el castillo no cayera en manos de los invasores franceses. Wilkin arengó a sus arqueros para que siguieran atacando al delitado ejército francés. ¡Héroe! Hostia, igual aquí la estoy liando, ¿eh? Vámonos, vámonos, madre. Lo que viene, tío. ¿Qué dices? ¿Dónde me he metido, tío? Me han dado algunos hombres a la muerte, chicos. ¿Habéis visto la de peña que había aquí? ¡Qué locura! Supongo que será para que no ataques aquí. Por lo que he visto aquí, hay recompensas. En plan... Igual el juego te dice, en plan... Oye, si llegas ahí te lo marcas, ¿no? Pero... Ahora, vamos a petar esto si nos vamos para el sur. Ahora parece que van a ir intercambiando. Ahí, matad, este hombre. Bueno, pues... Maldad a Zalari. Vale, hay que ir corriendo al sur. Tengo que curarlos. Lo bueno es que tengo la hoguera, tío. Lo bueno es que tengo la hoguera, tío. Pues me pregunto qué recompensa habrá ahí. Igual hay algún logro, ¿eh? Yo creo que en cada misión hay un logro. Eso es muy de... De juegos de... De Microsoft, tío. En plan, en los Halo, por ejemplo. Joder. Bueno, mientras no me ataquen, estamos bien, creo. Bueno, igual me matan a alguno, tío. Vale. Lo bueno es que los dos vienen seguidos por aquí. Qué guapos los arqueros con todas las mejoras, tío. Vale. Voy a meter aquí el campamento este. Se ha quedado aquí rayado el ariete, ¿no? Vale, el siguiente va por el norte. Que me llamo desde donde pegan, ¿sabes? Mira eso. Vale, vamos yendo para el norte. Y aquí vamos a sacar algunos arqueros más, ¿o qué? Parece que nos ha quedado gente. Y... Estoy por matarme a estos aldeanos, tío. Me parten, ¿eh, tío? Como me encuentren. Igual si vas a ir con un ejército súper tocho te puedes ganar esto, a ver. Pero bueno, estoy jugando la misión como se supone que hay que jugarlo. Vale, y el último por donde va. Va por el norte también, perfecto. Nada, es que además se los funden, ¿eh? Y tiene un alcance que es exagerado. Pero muy bien los nobles de... O sea, los locales de la campiña ayudándonos a repelear al invasor francés que dice que Normandy es suya. Que no tiene ni idea. Pero mira, como activemos lo de... Esto, tío, ya. Podría haber puesto la empalizada. Igual habíamos cobrado un poco menos. Vale, pues petamos esto y se acabó, ¿no? Curiosamente, para disparar las flechas de fuego necesitan como acercarse un poco más. Tío, intento atacar por aquí a ver qué pasó. Intentamos atacar. Ah, tiene también una locura de peña, ¿eh? Pero mira, que hay tesoros, ¿eh? Tío, yo creo... Yo creo que podemos sacar algo si lo consigo. Pero no sé si aquí están generando tropas infinitos, ¿sabéis? Buah. Miren con caballitos ahora. No, ni tan mal, ¿no? Es que petar todo este ejército son palabras mayores, yo creo. Y ahí vienen. A ver, igual podemos, ¿eh? Tío, yo qué sé. A ver, tengo un poco más de cuidado con el sacerdote y tal. Yo creo que lo haces 100%, ¿sabes? Bueno, caballero, estoy en ahora. Uf, nada. Aquí ya me parten del todo, ¿eh? A ver, igual la otra cosa es probar a forzar aquí, ¿sabéis? Rollo, mandar aquí una tropa rápidamente a pillarlo. Que suelta algo. Pues que tiene muchísima gente, ¿eh? Bueno, a ver, tenía un sacerdote que les curaba. Nada, pero se puede hacer 100%, ¿eh? Plan jugándolo mejor. ¿Qué? Me encanta, tío. A ver, poco a poco los vas debilitando, ¿no? A ver, aquí si mandas un ejército te haces esto 100%. Y tiempo de sobra ahí. O sea... A ver, vamos a sacar algo más de tropas. Que creo que vamos un poco faltos de arqueros, la verdad. Cantidad infame de arqueros hemos sacado, tío. Pero bueno, está divertido. Desarticular las fuerzas francesas con Wilkin. Ah, ya me atacan, ¿no? Es la amenaza final. Tío, me la juego a pillar esto. Ahora mira lo de la serie. Vamos rápidamente a pillar esto, tío. Aunque muramos. Que va, hay un logro aquí o algo, ¿sabes? A ver cuánto nos da. Vaya puta mierda. En fin, vamos a mirar el ataque francés. Aunque muere este hombre. Pero bueno, está controlada ya la cosa, ¿no? Tengo unos cuantos arqueros. Me da a mí la sensación de que se los funden. Escala tu líder. Espero no tener que rescatar al líder para terminar la misión. Mira, va con 15 soldados esto, tío. Y no pueden, ¿eh? A ver, puedo ir sacando frente mientras. Pues diría que hubiera alguna especie de asignación automática. Uy, va. He seleccionado sin querer a todos los estos. Vale, que falta. Que hay que matar. Estos de aquí arriba. Mira cómo caen. Nah, ya está, ¿no? Me van a hacer rescatar al líder, tío. Igual le he liado con eso. Si me hacen rescatar al líder, pues 100% la habré liado. Tío, va muy bien el juego, ¿eh? Va muy bien el juego, tío. La tenacidad de los leales soldados de Hubert de Barque forzó al príncipe Luis y los varones rebeldes a abandonar su asedio en Dover. Y gracias al esfuerzo de los audaces arqueros de Willikin, Inglaterra siguió en manos del rey Juan. ¿Willikin será histórico, tío? Seguro que sí. Juego a otra cosa, ¿no? Pero tiene el tonillo este... El tonillo este... ¿Cómo decirlo? Muy serio, ¿no? Con el tema de historia y tal. Así que... Supongo que tiene que ver con eso. En el año anterior de la defensa de Dover, el desafío del rey Juan a la Carta Magna había asumido a Inglaterra en una rebelión. La primera guerra de los varones. Por toda Inglaterra, los varones rompieron lazos con la corona y se apoderaron de las ciudades importantes. Incluida Rochester. Con su reino bajo amenaza, Juan despliegó sus fuerzas para recuperar Rochester y capturar a los traidores. A ver, la Cinkurde es que es el 1400. Yo creo que no lo cubre esto ni de coña, tío. Rochester. Bueno, está bien, tío, hacer una serie en vez de defender nosotros por una vez. Somos como una nación que me ha dado la sensación de que somos muy defensivos, tío. Pero porque veo muy rotos a los arqueros de tiro largo, tío. Los hombres del rey Juan llegaron a las afueras de Rochester, listos para retomar el castillo y expulsar a los varones rebeldes de dentro. Pero Rochester era una fortaleza formidable que protegía la ruta a Londres. Y los varones rebeldes estaban dispuestos a dar su vida por conservarla. Para que el ejército del rey Juan pudiera recuperar el castillo, necesitarían reforzar su posición haciéndose con el pueblo de Chatham. Hostia, he cuidado. Lugar sagrado, ¿eh? Pregunto qué utilidad tendrá en esta misión, tío. Curiosamente, o sea, entiendo que nos van a dar la ciudad. Pone capturarnos. Curiosamente en esta no les describimos. Ahí está. El ejército del rey aseguró Chatham y comenzó a prepararse para un arduo asedio. Ya, ¿tenemos oro? La fortaleza de Rochester estaba protegida por fuertes murallas de piedra. Mira que hay oro. El ejército del rey necesitaría armas de asedio potentes para poder abrirse paso. Aquí estamos pillando piedra. Y estamos pillando madera sin... He puestos madereros, ok. Bueno, pues a hacer economía, ¿no? Un poquito. Vale, podemos subir edad 4. ¡Oh! Podemos subir edad 4. Vale, ¿y de qué me sirve controlar el lugar sagrado? Porque entiendo que tengo que sacar una abadía. Entiendo que debes sacar una abadía. Que no me importa, ¿no? Pero... ¿Qué es esto? Selecciona un monje. Ah, tengo monjes. Pero tengo abadía, ¿no? No, no, no. Sí, sí. Me parece bien que las curen, tío. ¿Usa curar? Selecciona un aldeano para que construya un mercado. Ya, pero el tema del mercado... Tío, es que tienen que hacer recorrido, ¿no? Entiendo si es como en los antiguos. No sé con dónde coño voy a tradear. Ah, claro. Tengo un monje ya para asegurar el lugar sagrado. ¿Esto igual da oro o algo? Para asegurarlo, vale. Pero ¿de qué me sirve esto? Sí, sí, sí. Vale, sí, bien, tío. Pero... Voy haciéndole rellí aquí. Fuck, tío. Hay poco espacio, mancha. Vamos a hacerla aquí. Vale, ¿de qué nos sirve esto? Tengo curiosidad. Claro, y conquistar esto va a ser duro de cojones. Hay que sacar asedio. Lo bueno que el asedio creo que está como muy mejorado en este juego, tío. No tengo aquí mucho espacio más, en verdad. Vale. Vamos a hacer el arsenal también. ¿Y aquí qué hago? ¿Comercio con mi propio centro urbano? Vaya mierda, ¿no? Y tú a por oro. Vale, o sea que había que intentar llegar a la edad 4. Me gusta. Que había un campamento maderero, en verdad. Vale, vamos a sacar madera. Vale, he asegurado esto. ¿Y qué? ¿Qué me provee esto, tío? Me provee... Ah, me está dando oro. De puta madre, ¿no? Les quito. Aquí me he confundido, ¿verdad? Yo no quería hacer esto. Estoy bastante seguro de que quería hacer una heredia o algo. He hecho un arsenal. Las fuerzas del rey Juan fueron atacadas por un grupo de rebeldes que salían del castillo. Ok, bien con así y todo. Vale, un poco borrachilloso. Vale, y con este pues podríamos empezar a hacer un cuartel, ¿no? Claro, o sea, el juego yo creo que me está diciendo por lo bajino y que hagamos edad de oro, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Comercio? Tío, no puedo comerciar con nada, entonces. ¿Qué tengo que comerciar entre mis propios mercados? Espera, que me dice que haga... Tío, qué movida. A ver, vamos a probar. No, efectivamente no me deja comerciar con esto. Pues, tío, voy a hacer un mercado a ver si me ha dejado comer... A ver, tendría... Es que no sé si tiene tampoco mucho sentido, pero no lo he visto esto en marcha nunca. Venga, vamos a meter aquí un mercado a ver si nos deja comerciar con este. Y habrá que hacer casas también. Hay centros urbanos también para construir. Vale, quiero desotalar mucha madera porque vamos a necesitar espacio. Hay puerto aquí. Igual podría aprovecharlo de alguna manera. Si puedo hacer puertos. Creo que no. Juraría que sale por aquí el icono. O sea, que creo que no puedo hacer puertos en este caso. No sé si podríamos hacer alguna ofensiva ni que sea por explorar. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Va a ser sacar un explorador. Vamos a sacar un explorador. Vale. Y efectivamente tengo aquí estos tipos. Vale, parece que puedo comerciar con... Mi propio... No. Necesitamos un centro urbano entonces. Yo creo que encontraremos por allá alguno. Estoy seguro que vamos a encontrar por allá algún centro urbano. Vale, pues... Nada, de momento no puedo hacer nada con las... Con las mulas, tío. Sat. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? No está en nuestra mano. Vale, entiendo que... No me van a parar de atacar. Quiero que... ¿Qué hago? ¿Me las peto? Aquí igualmente está bien tener un... Tener esta junta, ¿no? Vale, lo bueno aquí que me están curando. No mete nada, ¿no? El centro urbano. De manera defensiva. No mete absolutamente nada. ¿Cuántas mulas hice, tío? Voy a dejar de hacer. Ok, de momento. ¿Y si me las mato? Vale, a ver. Estamos bien de capacidad de gobierno. Voy a hacer... Debería hacer algo defensivo, en verdad. Capo, una fortaleza. Ah, la puedo acabar sacando. Es lo bueno. De momento voy a hacer algún cuartel más. Vamos a hacer aquí varios cuarteles. Por poder sacar tropas rápido, ¿sabéis? Vale. Quiero si propietar estos. A ver cuánta gente tengo sacando... Eh... Piedra. ¿Y dónde? Aquí. Ah, no hay muchos. Pero bueno. Yo qué sé, tío. Menos de una piedra. XD. Voy a sacar una baz más. Vale. Tengo por ahí el explorador, ¿no? ¿Tengo un explorador en algún sitio? Hay un botón para buscar el explorador. Mira, esto lo puedo mover aquí. Aquí está el explorador. Vale. Ok, voy a mandarlo a explorar todo el mapa un poco. A ver si hay algo. A ver si hay algo, chicos. Y si no hay nada, pues F, ¿no? Pero en principio... Ah, bueno, me ha atacado. No, no sé qué. Me ha caído un centro sagrado. Quiero mandar un abad para allí. Porque esto me da oro, ¿no? Que también está bien. O un montón de ovejas que estamos pillando. Eso está brutal también. Madre de Dios. Otro lugar sagrado por aquí. Reliquias. Que esto lo metemos en la abadía y nos da pasta también. Vale. Pues mira, ni tan mal, ¿eh? Casi te lo quiero curando aquí. Vale, voy a mandar a este a capturar. Entiendo que los ingleses... Claro, yo entiendo... Bueno, cuidado con los animales salvajes que están un poco pe en este juego, ¿eh? Vea, andale así a explorar. Hostia. Los realistas descubrieron que el castillo lograba reabastecerse gracias a un flujo de comerciantes. Ya. Tenían la oportunidad de debilitar la rebelión. Pues sí. Pues sí, ya que hay un centro de comercio. Ya que hay un centro de comercio, yo creo. Vale, pues esto es un poco lo que estaba buscando, sinceramente. Esto es un poco lo que estaba buscando. Entonces, ahora necesitamos como un pequeño contingente que pueda atacar. Entonces, lo que voy a hacer... Va a ser considerado aquí un fuerte. Vamos a empezar aquí a hacer unidades un poco a lo loco. Entonces, eran recursos. Se hicieron un mercado para comercio. A ver, en verdad... En verdad no es mala idea lo que nos dicen. Pero bueno. Lo que quiero hacer es preparar eso. Un contingente para atacar. Aquí, ¿qué pasa? ¿Me están atacando? Me van a petar. Bueno, se ha capturado esto ni tan mal. Porque esto es oro que nos va a ir entrando. Creo que va a morir el monje, pero bueno. Vale. Estos no sé qué pollas estaban haciendo. Pero algo que puede estar bien que hagáis... Es meter un granero. ¿No puedo hacer graneros? No, tío. No, no hay molinos. Vale, pues lo que podéis hacer... Tío, pues yo qué sé, ¿sabes? A ver. Meto... Galerías de tiro con arco. Mira, esto se salvarán al monje ni tan mal, tío. Vale, voy a atacar con estas tropas, tío. A ver qué tal se da, ¿vale? Vamos a atararlas por aquí. Y ahora obviamente voy a seguir sacando tropas. Si quiero sacar más comida, fuck. A ver. Realmente, ahora que lo estoy pensando... Toda esta gente las puedo poner a matar ovejas. ¿No? No, y aquí aún podríamos hacer algo. Vale, y todos estos... Vale, otro ataque. Cuidado. Todos estos, pues... Aquí puedo hacer alguna mejora. Tengo mejoras de nivel 4, ¿eh? Voy a meter estas dos mejoras. Vale, tengo aquí mi ejército, ¿no? Ok, no he pillado las reliquias y tal, pero bueno. Vamos a petar a esta gente. Detrás de los comerciantes 0-6. Ya que hay otro sitio salvado más. O sea, que tendré que sacar algo más de... O mandar un abazo o algo. A ver. Aquí vamos a empezar a spamear que los de tiro largo. Vale. Y en sí no puedo hacer graneros, tío. Vale, habría que intentar subir de edad. Habría que intentar acumular comida y subir de edad. La verdad. A ver, de oro vamos bien. Y yo creo que vamos a ir bien en general toda la partida. Voy a sacar por aquí un par de edificios... De... De ariteo. ¡Oh! Y allá por ahí reliquias que no he pillado, tío. Al final. Ha llegado un comerciante a Rochester. Hay un par de reliquias, pero no sé qué he hecho con ellas, la verdad. Voy a subir a esta gente para el norte. A esta salvadora para el norte. Hostia, eh. Aquí, cuidado. Ah, yo creo que al ganar ganamos, pero bueno. Tío, putos lobos, eh. Y que no meten mucho, pero a la madre los paré. Vale. Eh... Y estos de momento los acumulamos, que luego yo creo que les daremos algo de uso. Yo podría meter más... Más cositas, de verdad. Esto lo puedo pillar. No me deja, ¿no? Es una reliquia, entiendo. A lo tanto, estamos matando a los comerciantes, o sea que no tal, ¿no? Sí, porque no me deja pillar esto. Vale, ahí viene otro más. Vale. No sé si pasará algo en cuanto terminemos esto. Igual debería subir algo más de tropas. Bueno, aquí seguimos haciendo, o sea que no tal, mal. Necesito un poco de... Eh... Casas. Que nos estamos quedando un poco mal. Vamos a hacer estas. Yo creo que bastará. Creo que las casas no son como tan... Tan claves en este juego. Va, la fortaleza súper clave, eh, chicos. Podría sacar un mangonero o algo así. Me han vencido aquí, ¿o qué? No, en principio, no vamos mal. Eso es que lo lootean los propios comerciantes, pero con quien lo pillo. Y me falta explorar el mapa un poco por el otro lado. Es que el tema... Espera, mataza ese. Desde que escape. Falta uno. Que ahora viene. Vale. Hostia, un montón de comida. Qué bien. Con los comerciantes eliminados, el ejército del rey había asestado un fuerte golpe a los rebeldes del castillo. Oh, piedra. Rebeldes que se rinden... Con los suministros críticamente bajos, el comandante rebelde licenció a sus guerreros más débiles, esperando conservar la poca comida que quedaba. Temiendo más disidencia contra su gobierno, el rey Juan ordenó el paso seguro fuera de Rochester para los rebeldes que se habían rendido. ¿Eso qué significa? Quema los mollos periféricos. Descubrieron las granjas que abastecían a los rebeldes en Rochester. Si los rebeldes perdían el acceso a los suministros de comida, algunos de ellos se verían forzados a huir. Los hombres del rey Juan llegaron al monasterio de Santa Margarita. Y esos me están atacando. Los monjes no tomarían partido. Proporcionarían atención médica a los soldados heridos. Ok. El mercado local también estaba abierto al comercio con chato. Pero estos, ¿dónde van? Están retirándose sin más. Vale. Edificio. A ver. Se dice de torre de vigilancia. Produce el ejército de Windward desde el edificio distintivo. Eso es un poco main, ¿no? Vamos a hacer otro edificio defensivo, yo creo. Aquí. Sí, el otro yo creo que es un poco main. Vale, y con estos, tío, pues me puedo dedicar a explorar esto. O sea, tenemos que llegar hasta aquí. Vamos a intentar venir hasta aquí primero de todo. Esto supongo que huye, ¿no? Sin más. Ah, más José y los varones. Tío, yo pensaba que podríamos comerciar. Pero bueno, supongo que estás quedándose un poco inútil todo esto. A ver. Toda esta gente, ¿qué hacemos con ellos? A ver, aquí hay una mina de oro. Por aquí no la veo exactamente, pero aquí hay una mina de oro. Y el explorador bien lo puedo mandar por ahí al oro. Explore un poco lo que buenamente pueda. A ver, aquí hay una mina de oro 100%. Entonces voy a colocar aquí esto. Y avanzamos de era tranquilamente. Igual me deja algún tesoro o alguna cosilla, pero bueno. No hay problema. Ah, me está molando esta misión, tío. Parece así distinto. Lástima no haber podido hacer como un puerto o algo. Creo que podríamos haber aprovechado un poco más. Que hay un lugar sagrado. Molino. No parece que esté muy guarnecido o nada de esto. O sea que... Te voy a matar a estos. Es que no están sirviendo de nada. No sé qué utilidad pueden tener. Que me están disparando. Vale. Vamos a sacar algo más de tropas. Bueno. Ni tan mal. Vale. ¿Dónde está mi ejército? Aquí. Esta avanzadilla. Vamos a mandarlos a capturar esto. Esto va bastante lento en verdad. Pero bueno. Tengo un ejército potente. Lo que pasa es que no he hecho armas de asedio ahora que lo pienso. Vamos a sacar... Bueno, aquí lo sería una catacul de contrapeso. Vamos a sacar un par de mangoneles. Este que vuelve a casa. Se sobrevive el pobre hombre. Hostia. Me están atacando aquí. Defenderos. Poca broma, ¿eh? Poca broma con los aldeanos que se defienden bien. En verdad no mucho, ¿no? Pero... A ver. Tengo arquitropas. Es como que no las puedo mandar, ¿verdad? Vaya vuelta. Ahora voy a sacar... Cinco aldeanos más aquí. Tiene pinta que se están muriendo. Va, esto lo estoy capturando. Lo cual, pues, orito. Tío, que random. Lo de no tener como... Recursos en esta partida. ¿Me han matado a todos los aldeanos? Entiendo que sí, ¿eh? Entiendo que sí. Vale, esto ya casi está. Voy a decirle a este ejército que venga destruyéndolo todo hasta aquí. Vale, aquí realmente podríamos también como juntar... A estos. Bueno, voy a decirle a los mangoneles que venga a apretar esto. Comienza una nueva edad. Yeah. Voy a poner estos aquí a recolectar. Y aquí tenemos mejoras. Y la descarga de flechas está realmente OP. O sea que nice. Por si que tarda. Vale, pues quiero sacar lo del contrapeso. Que seguro que está OP. Sacar un par. Tío, pues sí que son un poco... Mjorder. Vale, pues... Petaz el molino, petaz el molino y petaz el molino. Hoy va, hoy va, hoy va. Eh, eh, eh. Frenad, 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 frenad. Que ellos se van a reventar, locos. Madre mía. Mantener posición, por favor. Vale, aquí les puedo decir que intenten petar esto. O sea, aún así vamos a esperar a lo de la catapulta de contrapeso. Que seguro que está bien. Vale. Hemos cortado los suministros de Rochester. Y a ver qué pasa ahora. Con las granjas incendiadas, el control del rey John sobre los rebeldes se intensifica. Los rebeldes que se rinden... Los rebeldes que se rinden... Ah, pierden tropas. Los rebeldes que se vieron obligados a abandonar la lucha. Con todo esto van perdiendo tropas, ok. Va, perfecto, tío. Todo eso que nos faciliten. Vale, a ver qué alcance tienen estos. Espero que tengan un poquito más de alcance, la verdad. Y aquí, pues estos que vayan sacando algo más de tropas, ¿no? Vale, estos tienen más alcance, me gusta. Y estos igual. Sí, 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 al final, a lo tonto, pierden bastantes tropas, ¿eh? Y con estos, pues ya veremos qué hacemos. Ok, pues como la idea es reventar la torre de vigilancia, igual desde aquí del norte podríamos llegar con los mangoneles. Si estoy pensando que me falta explorar un poco la zona del norte. Y estoy mirando si tengo algún explorador. Rollo que explora parte del norte, no sea que nos quede algo de ver. Ya solo por curiosidad ni que seas, ¿no? Nada, lo de las almas de asedio es una sacadita de este juego, ¿eh? No sé si entrar ya lo bruto, tío. Entramos. Entramos a lo bruto. Me han reventado las catapultas, creo. Tampoco pasa nada, ¿no? Pero... A ver, si entro a lo bruto, bueno, nos quedamos un poco sin espacio, sin gente y tal. Tiene aquí un ejército potente, ¿eh? ¿Puedo darles? Igual si les vamos a ir debilitando. Ahora, aquí está mi explorador. Voy a mandarlo por la parte del norte, que es un poco lo que me falta. Digo, por ver así un poco, ¿no? Lo que hay. Ahora, ¿estos qué hacen? Se muevan un poco para adelante. Digo, así se debilitó este contingente. Es que el problema es que van a tener muchas tropas en las murallas que me van a estar friendo todo el rato mientras entro, ¿no? Pero bueno, ¡pum! Ah, si se mueven para adelante. Les crujimos. Ahí está. A ver qué tal ver el explorador. Igual hay algo más por aquí, por arriba, pero no caigo, ¿no? Veo que es imagina, por si acaso. Hay un puente por ahí atrás. No, no hay nada más, ¿no? Un tesoro aquí. Bueno, reliquias. Las reliquias me estarían dando más oro. Realmente teniendo oro tienes de todo. Tío, esta misión con parte naval estaría muy guapa. No, creo, ¿eh? Pero bueno. Hubiera estado chula. A ver, me van a crujir. Es que me van a crujir con lo de las murallas, tío. A ver, les puedo decir a los arqueros que vayan matando a los de arriba. Y estos que vayan avanzando. Y estos... Pues yo qué sé. Ahí, mis topas están como bastante pepinardos. Ya tengo un ejército de touch, pero yo qué sé, tío. A ver. Deberíamos seguir haciendo. Voy a hacer estas mejoras. Que seguro que vienen bien. Y lo haremos nuestro. Pero es la putada lo que os digo. Los arqueros de las... De las torretas. Ya esta vez puedo decir que vayan petando un poco todo esto. A ver, hay que ir mandando refuerzos, ¿eh? Eso es una realidad. Eso es una realidad. Y estoy sin comida. Vamos a comprarla, ¿no? No queda otra, tío. O aquí había más mejoras. A esto me da igual. Pero si aquí había más mejoras. A ver, el mercado. Comprar comida. Tampoco me puedo quedar sin oro. Bueno, aquí que vayan haciendo polvo, ¿no? Mis unidades poco a poco. Anda, se han subido la muralla. Hostia, lo que viene aquí. Dios, para atrás un poco. Vamos avanzando poco a poco. Que bastante bien está yendo. A ver, ¿podría atar estas tropas de aquí también realmente? Para lo que están haciendo. Ah, lo bueno es que de oro vamos bien. A ver, ¿y estos? Pásame los malvaliscos. Me han dado un logro. ¿Qué es, por curiosidad? Ni zorra. Hard to know. Bueno, mira, si vamos petando esto, ni tan mal. Y estos se han subido aquí. De alguna manera. Ah, no estamos ya lejos de la torre de vigilancia. Realmente hasta podríamos, rollo, meter esto aquí. Y decirle que peten esto y esto. Esto es que matan a los de la muralla, poder ser. ¿Esto qué es? Un centro urbano. Tío, pero las armas de asedio un poco de caca hacen, ¿eh? Vale, ahora voy a hacer que se echen para atrás. Ay, no le he terminado de petar. Pero si aquí me falta muchísimo infantería, ¿eh? Voy a ir sacando más infantería. ¿Qué tal vamos de comida? Bueno. Ni tan mal. Vale. Esto se exigen, ¿eh? Vale. Vamos a intentar ayudar a reventar esto. Es que qué va. Es que me fríen. En cuanto me acerco, me fríen. Vale, estos que peten esto de aquí ahora. Está siendo durilla esta batalla. Pero bueno, está guapa, tío. A ver, mientras cae esto. A ver, lo que puedo intentar también es reventar un poco la muralla. Pero bueno, que la idea es que lleguen estos a la torre Virgán, tío. Voy a sacar un poco más de maquinaria pesada. ¡Jo! Hay que protegerlas, hay que protegerlas. ¡Corre, corre, corre! Vale, vale, vale. Está controlado. Pero qué rango tienen, tío. Qué locura. A ver, que nosotros también, ¿no? No me quedo. Pero coño. Buah. Esto mete también, ¿no? A esos que bajen aquí destruir esto. ¿Qué? Vale. Mira la cantidad de tropas que tienen aquí apiladas, tío. Qué barbaridad. Eh. Que me petan esto. Vale. Si yo le digo que reviente esto, ¿qué tal lo ven? Se mueven un perín. Continúan. Bueno, mira, si petamos esto al final ni tan mal. Pero si todo esto destruye, ¿eh? Qué flipas. Vamos a suicidar a estos. Está bastante controlado esto ya. Ojo, que salen con todas las tropas, ¿eh? Que salen con toda la tropada. Tampoco es al fin del mundo que me lo revienten, pero estaría guay que no lo hicieran. ¿Qué pasa? Yeah. Si reviento la torre de una, ¿qué pasa? Ah, no creo que llegue, ¿no? Pero vamos a intentar custodiar con esta gente. A ver, llego, ¿eh? O sea, le estoy pegando ya. Es cuestión de tiempo. Uf. Uf, lo que traen aquí. A ver, me voy a echar un cable. Me voy a echar un cable que tampoco es cuestión de que no se vienda todo el ejercicio. Ahí, ahí, ahí. Fue la torre bien. A ver, tiene 5.000 de vida. Madre de Dios. Estas las mandamos, ¿también? Tiene pinta de que me acaban petando, ¿eh? Ahora se echan para atrás. Ahora vienen, ahora se van. Vale, pero bueno, va cayendo, tío. Que es lo importante. Esto nos vamos a bajar también. Es que como que entran y salen por las morellas enemigas. Es un poco triste. Ahí está. Torre destruida. De gothisto. Por favor. La gran fortaleza de Rochester pasó a manos del ejército real, asegurando tanto el castillo como la ruta hacia Londres. Mientras la batalla por Inglaterra continuaba, un rey Juan desesperado se aferraba al trono. Ok. No está la final, entonces. Pero está a punto de terminar la campaña, yo creo, ¿eh? En plan, falta muy poquito. Ok. El vídeo, pintura medieval. Vale, pues lo voy a dejar por aquí. Supongo que queda una última misión o algo. En plan, parece que la campaña acaba en dos años. O sea que no sé si hago una misión más o qué. Le dejamos para el siguiente capítulo, chicos. Chao, chao. 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 Gracias.